La declaración del monasterio como monumento histórico-artístico incluye entre sus dependencias anejas la Casa de la Compaña. Se construyó entre 1590 y 1597 para albergar a la Comunidad Jerónima, orden religiosa encargada del cuidado del monasterio. El proyecto es del arquitecto Francisco de Mora, discípulo de Juan de Herrera. El edificio tiene planta cuadrada con un patio interior, un primer piso con 15 arcos por lado y un segundo piso de ventanales cuadrados sobre el que se asientan las cubiertas de pizarra. Esta es la fachada principal de estilo herreriano. En la primera planta se encontraban el molino, los hornos y las celdas para huéspedes. En la superior, los talleres artesanales y la enfermería. A su izquierda quedaba una edificación de un solo nivel destinada a cocheras. A finales del siglo XIX el edificio estaba abandonado. Pasó entonces a manos de la Orden de San Agustín, nueva responsable de custodiar el monasterio. Se estableció allí el Real Colegio de Estudios Superiores María Cristina, bautizado así en honor a su protectora, la Reina Regente. Actualmente se conoce como Real Centro Universitario Escorial María Cristina. En él se imparten cursos de Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Quiropráctica. Además, es una de las sedes que acoge los cursos de verano en San Lorenzo del Escorial. La Reina Regente Gracias.